En la comunidad de Trinidad Cito se produjo un video de tipo comunario, de tipo de la comunidad. Primero llegamos, hicimos la presentación del proyecto a toda la comunidad en una reunión. Luego se hizo la selección de participantes, necesitamos como seis participantes para hacer todo el proceso de un video participativo, que era un proyecto muy nuevo para nosotros y también para ellos. Después de la selección de los seis participantes, tomaron la decisión toda la comunidad de que se hubiera hecho con una temática alrededor de los problemas de la comunidad. Entonces todo el proceso se basó prácticamente en la identificación de los problemas de la comunidad. Para ellos se hizo un proceso largo, nosotros lo llamamos como identificación de problemas, porque cada uno de ellos tenía su propia temática, tenía su propio problema de cómo mirar a la comunidad. Y de esa manera fuimos insertando uno de todos los proyectos que sacaban, de todos los problemas que sacaban, uno para que fuera identificado. Y así sale la temática de, primero caminos, luego castaña y después pesca. Porque en esos tres problemas se basa la sustentabilidad de la comunidad. El camino para sacar sus productos, la castaña que es la base de su economía, y el pescado que es la base de su sustento diario de todo el año. Luego de eso se hizo un boceto para definir una historia sobre las tres temáticas. Se definió la historia y un día de filmación se hace en todos los alrededores de la comunidad. Todos ellos tratando las tres temáticas. Se hicieron intervenciones por la selva, por los caminos, por la orilla del río, por la llegada de los pescadores, y preguntándole a algunas personas mayores de cómo era Trinidacito y cómo estaba hoy Trinidacito. Y los participantes tomaron todas las decisiones de decir qué tomas iban a la película y qué tomas no iban a la película. Entonces por eso sale el video en consenso de todos los participantes. En la presentación, el último día, toda la comunidad se reunió, lo vio y quedó muy contenta, le gustó el video. Luego al otro día tuvieron una reunión y ya ese video causa el primer impacto. La historia de Trinidacito realmente es algo triste hasta hoy en los días. Quiero contarles realmente lo que Trinidacito antes era empatronado. Los patrones eran don Domingo Destre, el dueño de este lugar, en la cual a través del tiempo luchamos mucho para que este lugar sea libre, independiente del patronato. Y gracias a que hoy en estos días realmente ya estamos libres, podemos disponer de nuestro producto, principalmente de lo que siempre nosotros peleábamos, tener esa libertad de vender el producto al precio que realmente los comerciantes en Ante pagaban. Digo triste porque en Ante los padres, los abuelos, realmente los patrones le engañaban pagándole un precio bajo, donde los pobres trabajadores no tenían ellos como reclamar porque eran cero, no sabían nada ellos de cuestiones de números. Bueno y al fin y al tiempo ya los hijos fueron despertando, recibiendo mejores estudios ya, donde ya tuvimos que pelear ya nosotros para que este lugar sea libre. En Ante realmente Trinidacito dominaban los patrones. Ya nosotros fuimos despertándonos y empezamos a organizarnos en sindicatos, donde luchamos mucho con los patrones para que llegara a ser libre y podamos ser dueños de las tierras realmente. Ustedes muy bien conocen de que antes las tierras eran grandes terratenientes, como decir, hacker, sailor, estaba también los hermanos Suárez, estaba Barbe, eran empresas grandes que dominaban todas estas tierras. Pero luego cuando el 52, la reforma agraria, todos ellos dejaron las tierras y a los que eran empleados fueron ya patrones, se hicieron más ya los terratenientes. Pero gracias a hoy, hasta hoy en estos días, ya cada uno es libre de su trabajo, porque en antes los patrones eran los que dominaban. Usted va a hacer esto y ellos tenían que hacerlo. Es una comunidad indígena muy bonita. Lástima que ahorita nuestros dirigentes no actúan como deben actuar, porque si actuaran, entonces nuestra comunidad fuera una belleza, como las otras comunidades que tenemos acá cerca. Pero de todas maneras, la comunidad está adelantando paso a paso de poco, pero siempre se adelanta en algo. ¡Listo! ¡Listo! Esa es la forma del castañero. Y ahora? Vamos a ver. Me voy a caer. Otra vez me he caído. Me voy a caer. Me encantó la castaña. Me voy a caer. Solamente este camino feo que no puedo andar con mi bolsa. Necesitamos arreglar nuestro camino para mejorar nosotros y sacar nuestro producto. Para llegar a vender nuestro producto. Bueno. Vamos a seguir otro intento. Claudio. Claudio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está vos, mosca? ¿Está vendiendo mi castañita? Sí, precisamente. Quiero vender mi castañita. Muy bien. Buenas tardes. Cuando llegue a llegar, buscamos наших reciclundos. Muy bien, don Claudio. No, está ahí está nomás. Es sumamente feo el camino, pues me ha porreado cargando esta castaña. Pero porque ha llovido, pero no está feo. Sumamente está feo el camino. Sí. Y así que, de todas formas, pero... ¿Qué es lo que estamos trayendo? Pero ha aumentado un poquito el precio. ¿Ah, sí? Para que... Para que compren sus necesidades. Ya, desde luego, pues. Ahora aquí, la tierra no me quedó. Aquí no me quedó. Muy bien. Muy bien. Dos cajitas. Serían... 280. Ya. Ya lo voy a pagar. Para que... Este... compre sus necesidades, don Claudio. Muy bien. Ahí tiene. Encantado. Mañana le traeré otras dos cajitas, entonces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya. Mucho mejor si asolea, ya mejor el camino. Claro. Tiene que coger un poquito la almendra, que no tenga mucha poder. Muy bien. Vamos a lavarlo también. Ese lago mentiroso, yo hace 41 años que llegué acá, pero ese nombre ya lo tenía, no sé quién se lo puso, ¿no? Y ese es el sentido que se llama lago mentiroso. Ahora, del trabajo que se ha hecho en ese lago, desde que yo comencé a vivir acá, ha sido siempre la pesca con los comunarios, porque prácticamente son los comunarios que se benefician de ese trabajo. Las personas de afuera no trabajan acá porque no lo permitimos. El trabajo ha sido siempre en común y ha sido fructífero para la situación económica, para todos los comunarios de acá. Y bueno, en ese sentido lo trabajamos, ese lago, manteniéndolo siempre en buen orden y en buen sentido, porque cuando yo he sido fiscal acá, he tenido una charla con este señor de acá, del alcalde de la provincia, Manduripi, que le corresponde a ese lago a ellos. Entonces yo tuve que sacar un permiso, puedo decir así, y una orden para que ese lago siga permaneciendo con nosotros en el trabajo, porque ellos prácticamente muy lejos les quedaba para venir a cuidar ese lago. Entonces nosotros lo preservamos ese lago y lo seguimos trabajando. De cómo el paiche se vino a nuestros ríos y ahora está propagado en estos lugares. Entonces, en el lugar de Maldonado, Perú, adelante de Puerto Pardo, del hit del lugar que es boliviano, hay un pueblecito que se llama el Perú de Maldonado. Entonces ahí había un criadero bastante grande de animales, de estos animales. Este criadero se llamaba el Lago Valencia, era un lago muy enorme. Bueno, y ahí lo criaban por centenares, este animal. Vino una llenura, porque el lago, yo lo conozco, no estaba muy distante de la orilla del río. Vino una llenura y se derrumbó ese lugar y de ahí se escaparon estos animales y vinieron a dar a estos lugares de acá. La primera vez les contaré que yo vi un pez de estos, fue en este lago mentiroso. Un amigo que se apellidaba Justiniano, él vivía en esos lugares. Y una mañana yo fui a pescar y él tenía, había pescado uno con su malla. Y lo tenía amarrado porque ni él mismo lo conocía qué clase de pescado era y ni se animaba a agarrarlo. Me cuenta cuando yo llego después de saludarlo, me dice, ha agarrado un pescado, no sé qué será, no lo conozco. Ya, entonces, está bien, le digo. ¿Y dónde está? Lo había amarrado con una pita y lo tenía vivo. A ver, vamos a verlo, le digo. Cuando lo saca, yo tampoco había conocido nunca este animal. Pero él lo mató y le sacó la carne y lo hizo preparar con su señora y lo comimos por primera vez medio con desconfianza, sí, pero bien preparadito, con harto limón lo comimos, ¿no? Y lo hallé muy exquisito. Entonces, de esa manera ya conocí al Paichi y se propagó en este río. Y así están ahora sacándolos los peces los pescadores. Bueno, primero voy a comentarles de cómo se organizó para hacer ese trabajo. Acá nosotros nos organizamos en organizaciones de varias personas porque la comunidad en sí no pesca todas, ¿no? Todas las personas. Entonces, algunas que deseaban hacer ese trabajo lo hicieron. Entonces, trabajamos documentadamente. El trabajo del Paichi ha sido un trabajo muy excelente porque ha dado rentabilidad a las personas que lo hacían el trabajo. Y cuando se sacaba el pescado fresco, venían compradores a hacerlo, había mercado. Pero era sumamente barato, ¿no? Porque primeramente yo me recuerdo que se vendía a dos bolivianos, dos cincuenta el kilo de pescado. De ahí a medida que se fue sacando y venían compradores, entonces se fue elevando el precio. Últimamente lo vendíamos a ocho bolivianos y al kilo, que venían rescatadores de pescado acá a comprarlo. Después ya se inició por hacerlo el charque. Se comenzó a hacer ese trabajo. Entonces, todo mundo ya sacaba su pescado y lo charqueaba. Una vez ya salado y seco, ya se lo exportaba al comercio. El comerciante venía acá o se lo llevaba a Riberalta a venderlo. En aquel tiempo, el kilo de pescado ya de charques secos costaba ocho bolivianos. Pero tampoco era su precio justo, pero no había más que hacer porque no venían otros compradores a hacerlo con mayor reajuste de precio. Había que vendérselo entonces a ese precio. La cantidad de pescado, de charque que se hacía era bastante, porque había bastante pescado para sacarlo, entonces se hacían buenos kilos de charque. Y yo como fiscal iba a entregar, a veces mensual o cada dos meses entregaba 6.000 y 5.000 kilos de charque ya hecho. De esa manera comenzamos a trabajarlo el pescado, el paichi, haciéndolo primero el trabajo del pescado fresco, vendiéndolo. Después ya hicimos el charque y ahora lo están trabajando a venderlo nomás el pescado fresco. Vienen compradores acá y a veces cuando no vienen, entonces como hay movilidad y caminos buenos para llevarlo, el pescador agarra una moto, se lo lleva a Riberalta a comercializarlo y allá le pagan un mayor precio mejor. Eso era lo que le quería relatar. Gracias. 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 Bien compañero, buenos días, ¿no? Es para hacerle esta entrevista a usted, para preguntarle cómo le fue la pesca esta noche, ha sacado. Gracias. Buenos días, solamente nosotros hemos ido a pescar ayer, toda la noche no ha amanecido para sacar solamente cuatro paichisitos, ¿no?, para el sustento de la familia. Pero así, aquí la venta de paichis es muy baja para nosotros, ¿no? Queremos sobresalir, buscar más comodidad para más superar nuestra venta de paichis, ¿no?, para así sustentar a nuestra familia. Ya compañero, ¿y cuál es la dificultad que tiene para llevar su pescadito así a la ciudad, ¿no?, para venderle un precio más mejor a usted? La dificultad pues solamente necesita el puente, el transporte, no, no, no conviene irse a veces porque ahí está feo la carretera. Necesitamos una carretera que esté bien para así transbordar nuestro pescado, ¿no? Y da lo mismo de vender aquí, como llevar allá, igual uno pierde, pierde el gane a veces. Queremos saber cómo le fue, ¿no?, si sacaron o no sacaron paichis y a cómo está vendiendo su pescado, ¿no?, aquí, a cómo lo está vendiendo el kilo, ¿no?, y saber si le abastece para toda su familia o no. Ya compañero, primeramente, muy buenos días, ¿no? Nosotros que hemos ido al lago, pues, nos ha ido un poco medio algo mal, ¿no?, solo hemos sacado unos cuatro paichis y... y, o sea, eso para... para venderlo, ¿no?, pero el precio aquí es muy, este... muy... muy bajo, ¿no?, por eso vamos a ver si lo vamos a llevar a Riberalto o qué le iremos a hacer ahí, y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con ese pescadito, ¿no? Ya, ¿y usted cree que llevándolo al pueblo le va a rendir más o... o igual no más? Siempre rinde algo, ¿no?, pero... al mismo tiempo hay pérdida de tiempo, pues, ¿no?, la idea, pues, del hora de ver con esas células pequeñas. Les contaré la historia más o menos de cómo se comenzó a transitar de aquí a Riberalta en motos. Anteriormente eran caminos, caminos nomás que se caminaba a pie. Era un poco distante para llegar y también un poco riesgoso porque los caminos no eran buenos. Y gracias a la buena predisposición de nuestros presidentes y nuestros dirigentes de que hoy en día se ha hecho una carretera. La carretera se puede decir también que no está en excelentes condiciones, pero es transitable. Es transitable y de aquí a ese pueblo de Riberalta ya en dos horas lo máximo se llega en esa carretera que todavía no está como se dice expedita, completa. Porque si fuera una carretera buena, entonces una hora nomás de aquí. Gracias. 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 Gracias.